Como yo no me voy a sacar de la casa de él Va, pero Nora, va, va, mire pues Para que esta onda se vea, si eso no es actuación Que se vea a lo serio Pues sí, hay que verlo chito ahí un besito Besos Ah bueno, porque si no va a decir que es pura acción Besos Besos que se vea Ah, miradoso Pero así no la agarra usted Nora No, se la abrace Mirad vos, hasta la manía se ve Hasta la manía le estaba pasando Es que un vaso de carne Es que se saca las dojas No, yo no le pillé mi carne Ah, para la madre Esta onda así está fuerte Sí, porque al del burro cuando le hicimos así Si esa actuación, hacerlo pues no lo quisieron hacer Porque ellos digamos que terminaron su serie Y ahí va, obviamente pues Yo no sé mucha como estuvo realmente Pues aún así la mujer Lo reciba Así vos Yo pongo el pelón Pelón besa cuantas jodidas Y mira Qué suerte Hay que se acostumbra Hay que domarlo Hay que domarlo Va, entonces ¿Qué pasaría entonces con la letra? Acuérdense que es su competencia también Mira, está bien Ella está bien logrado ahí Ella está dando cuenta como estuvo Usted está dando cuenta como estuvo Y si usted quiere ser la amante también, apúntese No, no está diciendo usted a ella No, no está diciendo usted a ella Como que ella siente, está metiendo Sí, boña Lu, que ella siente que lo están metiendo Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? De que al final tal vez ella va a ver eso Y dice, yo voy a querer también Sí, porque la mujer al final termina escogiendo algo así En vez de abrir los ojos, más se le cierran Por eso avise a ella Sí, o sea que a tú a vos le conviene No, ahí ella sí se anima No, hombre, o sea que en el sentido de que si quiere alguno así pues O sea que la nora sí lo sé O sea que la de verdad mía va a decir Va, ese es lo primero, serio, ma Ahora lo otro serio, no, a ver si es cierto Si no es actuación El peluchazo No, o sea un agarrón ahí de mano, ma Ah, sí Igual Ah, si pasa eso es lo que no es actuación No, hombre No, 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 la mato No, no, la mato No, no, la mato No, no, la mato Que ahí nadie le está haciendo ahí nada La nora es que... Mirados O sea que eso no es actuación Aviso, aviso No es actuación No, es que nada No, no, la mato Es que nada Por eso hay que pegarle así a eso para que no brinque Jajaja 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 Yo solo voy a hacer suya Jajaja 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 Pero la mujer, digamos, quien se meta con ustedes fue con él Ahí sí ella sabrá si ya aguanta Ni... esta otra ya está... Ni la Rosa de Guadalupe se había atrevido a tanto Es que mira, puede decir que yo estoy sola Yo estoy sola ahí, si la mujer... Pues sí, puede decir que mira la mujer Porque la nora ya lloró bastante y de tanto llorar de plano reaccionó ¿A qué dios un poquito? No, no hombre Estafón Jajaja Ya me paró los pelos Jajaja Jajaja Ya me imagino los pelos de abajo Ya pusieron, eh Vivo los de abajo se dispararon Jajaja 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 Se levantaron las antenitas Jajaja 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 Y el de tuve como a los coloches y un solo disparado Jajaja 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 Entonces muchachas, sinceramente esta yo ya no me la creo mucho Jajaja Jajaja Pero digamos que los besos y los agarrones pues se están viendo reales No tienen guantes ni nada Jajaja 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 Como que ya lo han practicado. No la aguanta. Bien, pero ya uno haciendo ejercicio, sí se le va a hacer. O sea, para mí esta onda, ya no son cosas buenas, son cosas del diablo. Sinceramente que este ya no... Mi... Una de tus mujeres así, pelón. Bueno, te perdonan todo. Te perdonan todo. Cierra la letia, idiota, aquí la levanta. ¿Cómo se llama? No, no, no. Solo, solo la machina. Bien, bien. No, 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 no. A ver si la aguanta. Solo en el aire. Solo levantala para arriba. A tu madre va a beber. La A que grave. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Si la aguanta. Dime la aguanta. TALVE lo dejo así, Bo. No, no. No, no, sinceramente. para mí va para mí viéndolo así si yo fuera un espectador desde eeuu yo diría es también puro show ya le pasó la mano a la jaiba le pasó la mano en la anaconda ahora mi pregunta es no será que la nora lo hace para que no lo perdonen no por ganas o sea que si lo perdonan sigue siendo mi casera o sea usted queda oficialmente la casera o sea que usted tiene marido no yo tengo que hacer para la madre está feo eso, para decir a alguien que lo quiere para algo formal que a tu y si dejo a tu no pero si la nora está engasado en tu no lo va a decir no porque si alguien quiere algo así dígale que si no será que tu vas a tener cuidado porque esta vez no solo sos vos pero hay varios ahí atrás de la puerta mira lo que pasa es que cheviluca no va a querer porque obviamente tu ya miró todo lo que está pasando para él si ya bajón ya va ya miró como dejan desordenada la cama no yo pienso que aquel tuvo un poco de dignidad y mejor se retiró no va no si porque si el no lo habrá tenido cuando le digo a la nora que lo perdonara aquel le caló y mejor dijo no ni madre ya lo quiso seguir ahí como el segundo mejor que ha hecho algo mejorcito dijo es cierto nada no va hasta aquí yo que opina doña Luqui esta bien o no esta bien que ellos quieran ser así no para mí bueno y para mí está mal porque la nora dice que para su casero no ahí sí está mal y la doña Lupe usted dígale que ya no quiere nada si eso es la que está ahí padre se pone a chillar y que este que no me quiere cuando la mire chillando están peleando más nada que alegazo le voy a meter a la cabeza no chile no es que mira pues lo que pasa es de que con que no se lo regrese y le deje la nariz no no el deje se va a hacer mal bien para ella no para mí no pero si ella se lo regresa pida que hizo doña Lupe usted ha pasado una experiencia así diga de que no si usted ya tiene más espera usted tiene su casero usted que tiene hasta callos abajo eh va vamos a ver que hizo doña Lupe pues mire pues si es doña Lupe quizá tiene su casero dé una opinión acerca de si está bien o no está bien pero si usted de mentira ha dicho que tiene su casero que tiene marido también dé su opinión porque doña Lupe ha dicho que sí me ha dicho que sí y se ha visto que sí si tiene ahhh todavía le cae a doña Lupe a doña Lupe a dejo el mismo hecho hay una decisión del hombre y la mujer hay que ser compartible uno ah hay que compartir si la mujer quiere viendo que el hombre tiene su esposa tiene hijos y la mujer quiere andar con el hombre así es decisión de uno mismo uno decide andar con esa persona es que lo que pasa es que uno no es solo pero que hace lo que usted tiene tiene mujer o no jajaja tiene mujer eh igual está ella ahhh tiene tiene mujer o sea tiene mujer tiene mujer tiene mujer esa otra o sea que está igual que la Nora ya vio Lesslie escuche bien porque a la Nora ya vio Lesslie ya vio Lesslie sabrosos Lesslie lo que pasa es que mire Lesslie que escuche bien a Lesslie porque después igual a la Nora escuche bien este es para que no siga ese tipo de consejos mire tal vez ya está en eso no para que no termine así hombre no para que no termine así hombre no 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 macho esta hora si que está arregada no en el proceso iba pero ahorita va a otro poder ya es casado y tiene hijos pa pero ya tiene ratos pero cuantos años tiene andar con una persona tiene tiempo hermano ya tengo tiempo ya pa ya se acostumbró ya acostumbró ya hay como ya normal ya trese años ya ni ya se tiene dos maridos entonces mejor que hubiera dejado aquella y se hubiera juntado con usted ajá hubieran hecho cambios rjed ل No quiere ser la mujer de los dos. O sea, que usted quiere que los dos le saquen hombrises. Es un bicho, el hombre. ¿Qué opina, qué opina doña Esperanza? A doña Esperanza no le da nada ahí de Doña Luz. Venga, pase, pase. ¿Está bien o no está bien que la Nora sea la mera casera? Para mí tampoco, así como dijo Doña Luz que no, porque él tiene su mujer. ¿Pero usted no aceptaría ser la casera de pelón? ¿Qué? También, no tiene mujer también. No, River, ya convierte. No tenía casera, pero que no tenga su mujer, ¿verdad? No, pero ahí está. ¿Pero qué? ¿No va a tener mujer ahorita? ¿Todo lo que no tiene? ¿Han dejado? ¿Han dejado sus mujeres y todo? Si han presido ese don amante. Tenga o no tenga, siempre se han presido ese don amante. ¿Se vuelve a juntar con otra? Pues vamos así como saben, no, porque no tiene mujer y no tiene hijos. Pero no le digo. Pero un hombre soltero, no lo encuentra aún, no hay. Sí, porque no tiene experiencia. ¿Usted quiere un hombre pero que no tenga mujer? Es lo que quiere un hombre. Sí, que no tenga mujer. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy solita. Uno que no tenga relación con la salud. No es cierto. Uno solo que esté fijo en ese hombre. ¿Ustedes qué, Leticia? ¿Qué opina? ¿Está bien o no está bien así? Para mí está mal también. ¿Está mal? ¿Y por qué? Porque está mal en el género. Sí, pero si como ella quiere, ¿qué haría? Digamos, ¿qué va a hacer su mamá si usted aceptaría ser, digamos, el puesto de la nora? Pero si usted quiere y quiere estar ahí, ¿qué va a hacer doña Luqui? Solo póngase a pensar, doña Luqui. Ni aunque usted agarre agarrotazo. Es como que doña Betty no está de acuerdo. Pero ¿qué va a hacer doña Betty? Nada, ahí no puede ser nada. Ahí no hay nadie. O sea, póngase a pensar eso. La mujer se muestra en el macho que aquí estoy, aquí estoy. Y ahí se queda. Porque usted mira, pero que usted le huele de ria hasta como dice, pero eso no va a dejar hacer nada. No, no, no. Ella está engasada ahí. Ahí a media vez está en el macho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haría usted, Don Lino, si se va de la Leticia con el tubo así de amante? Don Lino. Bueno, ahí es con decisión de ella. Porque ahí tiene que ver bien ella con quien se va a fijar, ¿verdad? Pero ¿y qué pasaría si ella se fija en tuba sabiendo que tiene mujer? Ahí, por eso le digo yo a ella que tenía que abrir bien los ojos para ver de juntarte con cómo se llama con tuba después o andar con ella. Con él así afuera, pues. ¿Pero está bien o no está bien? Para mí no está bien, pues, porque él tiene su mujer y todo y sigo. Pero es que mira, yo le puedo decir una cosa. Uno no va a ir a sacar a los hombres de su casa. Si tuba me va a buscar va a ser él mismo. Yo no voy a llegar a su casa. Mire, tuba, vamos. Ellos buscan la concha. Ellos mismos. Aquí andan. Ahí están los maritos. Eso sí es cierto también, según como trabajan las personas también. Ahí van, digamos. El hombre. Y la mujer no le hacen como cuando uno tiene su casera, pero ahí sí uno tiene. Pero al menos la, mire usted, al menos la deuda fue a mi Luqui. Pero Luqui es que se le hizo bien al viejito por eso que todo le dejó a su mujer. Al menos la Nora está aceptando ser segunda opción. Pero usted, ¿qué dijo de que iba a andar con tuba también sabiendo de que él andaba también? ¿También? Y no te lo dijo. Y no te lo dijo. No digas que no. No digas que no. Entonces, me respeto de que iba a aceptar. Fue aquí, fue aquí. Fue aquí. Fue aquí. Fue aquí. Fue aquí. Ajá. Si los hombres, si las mujeres no quieren que sus maridos busquen otra mujer en la calle, entonces que los atientan bien. Que le den buen plato. 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 Va que sí. Va que sí. Va que a la mujer le tiene que hacer bien ahí. ¿Y usted si no tiene un marido ese? No, pero a su cuenta. Pero así, mamá. A su cuenta. A su cuenta. ¿Dónde? Él sabe. Muy lecuada. Pero tiene que dar cuenta. No, es que él ha dado cuenta por mí. Es que cuando uno quiere marido, uno tiene que comportarse y respetar al hombre. Así como usted lo hizo. Y atenderlo. Sí, yo lo respeto a usted. Ajá. ¿Pero por qué es el segundo marido entonces? ¿Y el primero? Ajá. 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 No lo llegan a apreciar a uno como mujer. El tercero. Ajá. Son tres. Ajá. Sí. ¿Qué? Con orgullo. Con orgullo. Igual su hija tiene que aprender igual que usted. Es un pedo de ella. Ajá. Qué rico. Él tiene que aprender igual su hija. O sea que. Va a pasar por tres maridos. Ya, ya con él. Ya me quedé. Ya, ya no quiero saber de dónde. ¿De cuántos años fue su primer marido? A los quince años. Amiga. Mucho te esperaba. Mucho te esperaba. Ya te pasaste un año. 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 Bueno. Vamos a ver este video. Lo sé que es mucha. Yo no sé si el tuba de verdad va a seguir con la Nora. Yo no sé. Pero pues. Aquí pues. Vamos a seguir grabando esta onda. ¿No? Acuérdense. Aquí no hay nada oculto. A ver cómo va a ser la reacción ahorita. Sí. Porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo estar ni a favor de la nena. Ni a favor de la Nora. Yo lo único que tengo que hacer es grabar. Para que ustedes vean cómo va la historia. Ya cae bien para el caldo de Sirica. Jajajaja. Jajajaja. El caldo de gallina. De gallina vieja dijo la Nora. Jajaja. Jajaja. Caldo de gallina vieja. De gallina vieja. Jajaja. 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 Dije la gente que la Nora ya es como mi mamá. Jajaja. 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 No va a probarla. Jajaja. 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 Hombre. Yo no sé va. Yo lo tomo como que pues hay problema de ellos. ¿Vio o ve? Sí.